bueno pues muy buenas noches ya veis que está cambiando la dinámica de mi reto cuando estamos a día 8 de julio y son las 22 y 20 de la noche no sé por qué estoy haciendo cuando yo había dicho que el reto lo iba a hacer súper temprano lo estoy haciendo por las noches hostia igual está demasiado cerca esto perdona y son las 22 y 22 y voy a poner y 20 horas voy a poner y 22 anda mira qué bueno venga empiezo el reto en dos minutos mirar 22 no sé si lo veis y 22 primero voy a hacer esas series y luego voy a hablar de algo que muy poca gente conoce y que quiero compartir con vosotros tanto si sois del canal de telegram david estrella tanto si sois del canal de youtube de la estrella tanto si sois de la mentoría de cinco meses con la in bueno voy a contar algo y os voy a contar algo muy potente minuto 21 voy a poner música y vamos abajo venga primero las series de éstas a empezar y 22 que si no luego me creo que lo es un muy rápido y no bueno hoy ya condiciona un poco la luz hay mierda la publicidad y la publicidad es que le va a comer a mucha gente a mí me encanta pero la mía no tenía participaciones cuando veis publicidad mía perdona donde veis publicidad mía vuelve a encantar y dentro de poco viene mucha publicidad para ayudar a la gente a muchas cosas ahí estamos y 22 son sí vale pues empiezo ya que si no se me pasa el arroz 10 voy a hacer pequeños descansos y 10 10 10 10 5 6 y luego ya te cuento a mi no sí es sí no 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 importa, vencer, yo no importa dónde vas. Sé que se puede bailar y que hace aún más grande, grande corazón. Mira por todo, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. No importa, vencer, yo sé, la luz despegada, cualca de ver, tuve siempre. Ok, vámonos a la mesa, vamos a apagar por aquí, hay luces encendidas y nos vamos a la mesa. Bueno, justo, los cuatro minutos que ha durado la canción, hay cuño, el teléfono, ahí está, venga. Y veintiséis. La popularidad en cuatro minutos es la capacidad de cambiar el mundo a tu antojo. ¡Qué maravilla! Tienen toda la pasta, todo el poder, nuestros destrozos... ¡Es todo, no, 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 no! Veintidós y veintiséis. Vamos a igualar la partida. Y veintiséis. O sea, cuatro minutos. Minutos. Eh, cinco. No es buena idea. De diez. De diez. Fondos, estoy rebajando ese tiempo. ¿Sí? A ver a la que viene. Porque en función de lo que venga, lo quito, si no es música... De la índole. Soy de ver, los amaneceres de Madrid. Soy de amor. A ver. Vale. Vale, y veintiséis. Hasta las veintidós y treinta y uno. Y aquí son veinticinco fondos. Veinticinco fondos. Y luego cinco minutos de recuperación. Ojo, mira, que os quiero poner la nación de este año del evento. De la índole almas imparables. Mira, la encuentro. Bueno. Para la última serie. Os voy a dar una noticia. Espectacular. No le va a afectar a todo el... Bueno, afectar. No se va a beneficiar todo el mundo. Pero para las personas que sepan de lo que estoy hablando, que sepan que de aquí a noviembre, van a tener el 1% de lo que están esperando. Por más que estar en el pasado, por más que haya caminado. El mundo está cambiando. Igual solamente ves la oscuridad. Si estuvieras donde tienes que estar, verías la luz. Hay gente muy negativa, muy tóxica. No pasa nada, no han trabajado. Y como además no reconocen su dolor y no están diciendo, me he equivocado, lo siento, perdón, y quiero ser feliz. Le dicen, no, si yo ya soy feliz. Yo, yo estoy de maravilla. Y cosas así. Pues lo que les llega no es nada bonito. Hay que ser humildes. Pero si no tienes humildad, no te va a llegar nada en la vida. Ser humilde no es ser pobre. Ser humilde en actitud. Económicamente, lo ideal es que te prepares para ser millonario. Bueno, millonario, multimillonario, billonario, trillonario... O sea, millonario está bien. Pero la I no nos enseña ni nos forma en mentorías para hacernos millonarios. No, hombre. Si seguro que quieres ser multimillonario, tener muchos millones de la moneda que sea, en valor equivalente al euro o al dólar, más o menos. Vale, tres minutos. Pues de eso va las noticias. Que en realidad ya os la he dado. Así que nada, ya puedes terminar de ver el vídeo y voy a seguir. Suponiendo que se esté grabando. Que ayer de repente miro... Ayer os conté un montón de cosas. Y luego resulta que no tal. Que te caiga no del cielo dinero, pero sí por haber sido valiente, haberte metido en ciertos procesos que no tienen nada que ver con criptos, ni historias de estas, ¿eh? Ni de bolsa, ni nada. Sino con los fondos de redención. ¿Vale? Hay un proceso que va a ocurrir una vez, una vez, en la Tierra. No más. Y es maravilloso. Son y 30. Vamos a hacer los fondos. Bueno, si viene publicidad, pues mala suerte, ¿vale? Porque... Porque sí. Porque no voy a estar quitando la publi. Venga. Esa serie de 25. Vamos a por ellos. Esa serie de 25. Esa serie de 25. Y yo trabajo como un hombre. Esa serie de 25. Esa serie de 25. Como un hombre. Pero cuando te llevo, encuentro las cosas que tú haces. Me ha bajado la luz así Eso está más tranquilo, ¿verdad? Bueno Sony, 31 Vale A ver 22 Y 36 6 horas 25 Y luego la puli Fondos Yo no sé inglés, ¿eh? O sea que luego está pasando algo bonito Y os lo he cortado De descanso De recuperación De recuperación Ay, qué bien tengo aquí agua Sabéis que el agua Tiene que ser siempre del tiempo Si bebéis agua fría Os podéis joder todo ¿Vale? Súper importante Agua del tiempo Y si el tiempo es muy frío Pues entonces No sé los grados Pero vamos Que no esté fría Porque es una botella azul de cristal Y se solariza Eso dice la alianza Juntos somos imparables Y 33 Vale Me quedan Tres minutos Oye, es mucho mejor hacerlo hasta ahora Por la mañana Es que No es que ahora me riego mucho la sangre en la cabeza Pero por la mañana es que no me riego nada Pongo ahí con un zombie Es verdad que terminas Y estás como Pegada por la noche Fijaros Yo no soy de café Lo tomo porque yo que sé Si hicieran otra cosa Pues tomaría otra cosa En cápsula Es algo rápido Fácil Pero Yo alguna noche Igual Tengo sueño Y me tomo un café Y me quedo derribido Profundamente Ya os digo que Mi mecanismo funciona al revés Que el del resto de la gente Y mi manera de pensar Y todo Es totalmente distinto Así que Voy a empezar a A lo que me dice la in Ver como lo tengo que aplicar Porque Mi cabeza es A lo mejor De repente Cambio y se pone normal Pero vamos Muy normal No soy Soy Anormal Totalmente anormal Tenerlo claro Soy un ser Anormal Vale Y 36 Son y 34 Hay 35 Vamos a por ello La estirada Venga Bueno pues Ya estáis a tiempo De entrar en los procesos De redención Y 34 Y 35 Venga Vamos para allá Venga como queréis Así un poco más de fondo Que no esté tan metido En mi cara Regalo de mi cumple Que es mañana Lleno de productos De cabra y oveja Yo lácteos no tomo Bueno Vamos a por ello Si te da Santander te lo pone fácil Porque en el salón Puedes abrirte una cuenta Sin comisiones Ni condiciones Ni requisito alguno Te da cuenta 100% Por si te da Santander Vale Minuto Consulta condiciones En bancosantander.es Me quiero publicidad De los grandes 36 36 22 Y 41 Venga 25 Fondos 5 Minutos De recuperación Cuando termine Si no ha salido Mi mujer de la cocina La damos un susto No la voy a grabar Pero voy a decir que sí Es como dice ¡Grabes, grabes! Vale Siente esa fuerza Entra Que te trago No es grande Ronde el corazón Ya va No es muy importante Ya me voy a grabar Es que me parece Si No me va a grabar No es tan importante A tus labios Que la llave De tus sueños Sabes que Siempre he estado aquí Que tú te vienes Hoy no importa Que bien Ya salen seguidos Y 37 Bueno Quien quiera participar En los fondos de prosperidad Que contacte conmigo Por Whatsapp Al 607 775 5551 Y bueno Ya veré de qué manera Ya veré de qué manera Pero Pero sí Ah, por cierto Estamos a día 8 de julio Del 2022 Si ves este vídeo El 30 de agosto Probablemente que ya no puedas hacerlo Estamos hablando de gente que vea el vídeo hoy Punto O sea, si lo ves dentro de una semana Probablemente tampoco puedas ¿Vale? O sea Sí, porque Sí, porque Aunque ciertas personas Están diciendo Que yo Que yo Que yo Que yo No Pero sí que va a ser Que un 1% de eso Se va a liquidar Entonces Entonces Olvídate Venga, lo que se liquide 1% Se cerró la puerta Cuando me vaya a ocurrir eso Se cerró la puerta Y ese 1% Sí que va a ser De aquí a noviembre Pero es que puede ser Mañana mismo Puede ser en cualquier momento Uy Me duelen las tetas Y 39 Hay 40 Vamos para allá, eh Venga Y luego ¿Sabéis lo que hago? Me doy una ducha de agua fría Y luego ya no me están Dando tanto el cuñazo Ni el aceite Así que estoy aquí A ver si cuela Hostia Pero vaya a ver Voy a ver a mi madre O sea Que me tomo aceite luego Si no me va a decir Dame esto Es mejor Que rapas Ha llamado hoy 4 veces A última hora Y a ver Le la pasa Está cambiando mucho La energía, eh 39 Venga Estirar Así en plan cutre Pero 40 Vamos Venga Ya solo falta una O sea Falta esta Y otra ¿Sabes lo que mola? Decir cosas De muchísimo valor De repente En los vídeos De los fondos Que luego alguien Se meta Se beneficie Le cambie la vida Completamente Y diga Y eso no Que es un zumbao Que estaba haciendo Fuego de postal Y lo contó Y es como Que guay ¿No? Porque Gracias a eso Pues resulta Que ha habido uno Uno, dos, tres Que han dicho Oye Esto que has dicho Tal Si no sale tal Pues tal Fuera publicidad Hombre Sobre todo Pues hiciera los anuncios Chulos Encima O sea Rara es la marca Que hace buena publicidad Bueno Vamos por ello Boda and spirit Body and spirit Vamos Boda and spirit ¡Suscríbete! No me fío de la frecuencia en la que estoy grabando esto. Así que, fuera, que yo lo que necesito ahora mismo es algo de máxima confianza. No de... ya veremos a ver qué pasa. Imaginaciones del lago de tu alma, subidas, canales destacados, short... ¿Qué es esto? Recibiendo, emisiones en directo previas, vistas de reproducción creadas... ¿Cuántos libros tiene la saga? ¿Tiene la saga y cuál es el orden? ¡Qué gracioso! ¿Cómo voy a traer el dinero? ¿La INE? ¿Mentor? ¿La Voz de tu Alma? ¡Madre mía! ¡Joder! 875 vídeos tiene de eso. A ver, música. ¿Cómo puede ayudarte? Éxitos de los lectores de la saga de tu alma. ¿No haces el evento número uno del mundo? Eh... Tres vídeos. Acciónes oficiales. Acciónes oficiales. De elemento intensivo. ¡Vaya que imparable! Acciónes oficiales. Pero tiene que estar la última, ¿no? ¡Epa! Cuatro años. A ver... Jodines, ¿no ha subido la última o qué? No entiendo. ¡Bendito loco! ¡Bendito loco! Pues mira, no es la canción oficial. No sé de cuándo es. Pero con bendito loco, que me encanta. Vamos a hacer la última. Y cuarenta y... ¡Coño! ¡Que ya! ¡Que ya! Cuarenta y cuatro. O sea, cuarenta y cinco. Me pongo... Mira, David es un pedazo de... 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 ¡Que ya! Ya. Casual. Como cada tarde estás... sentado con sus ríos... de cosas que has cogido... porque él sabe que es verdad... como un niño enloquecido... rebuscando en sus bolsillos... ¡Que poderlos regalar! ... ... Quiero darte, amigo mío... una parte de esa tarde... cuando la voz de tu alma... me hizo ser otro imparable... Me estás contando que no he grabado nada. Que no he grabado el reto. Acabo de terminarlo. Acabo de terminarlo. Mirad... Acabo de terminarlo. No sé si se ha grabado o no... pero me da igual. Un beso muy fuerte. Acabo de...